Lo mejor que me ha sucedido Es haberte encontrado a ti Ahora soy lo que no había sido De este mundo la más feliz Tienes algo que me provoca Que mi alma se vuelve loca Y me vuelves en tu mirada Nunca me como hoy te amo Y lo supe al tocar tu mano Y hoy por eso quiero cantar Gracias por caminar Siente al lado contigo Por no dejar jamás de sonreír Porque haces grande y lindo de existir Gracias por comprender todos mis errores Por defender con todo a nuestro amor Por encontrar alivio mi dolor Tienes algo que me provoca Que mi alma se vuelve loca Y me vuelves en tu mirada Nunca me como hoy te amo Y lo supe al tocar tu mano Y hoy por eso quiero cantar Gracias por caminar Gracias por caminar Gracias por caminar Por no dejar jamás de sonreír Porque haces grande y lindo de existir Porque haces grande y lindo de existir Por no dejar jamás de sonreír Y lo supe al tocar No dejar jamás de sonreír Y lo supe al tocar 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 Adiós ¡Acadamoo! Gracias.